Me he pedido varias prenditas de Temu y vamos a hablar de su calidad, su desempeño y todo lo que deben de saber de esta marca. Yo al igual que ustedes, soy alguien que piensa, investiga y checa mucho antes de comprarse una marca o en este caso estas marcas que son chinas, japonesas, coreanas, no sé dónde vengan estas marcas como Temu por ejemplo. Y a veces dudo porque son prendas muy económicas, o sea hay prendas desde 100 pesos, 150, 200 pesos y más, pero si vemos prendas de 150 y decimos será buena la calidad, no se me va a deshacer en la primera lavada, no le va a pasar algo y por eso es que les voy a hacer este video reseña donde yo estas prendas me las pedí hace más de un mes. Ya he utilizado prácticamente creo que todas y ya las he lavado también por supuesto, entonces ya puedo contarles un poco más respecto cada una de ellas. Mientras les voy contando, me las voy a ir midiendo para que ustedes vayan viendo cómo queda, cómo se ve, si en verdad se ven bien o es expectativa realidad lo que pedí, lo que me llegó, ahora sí como los memes. Vamos a ir hablando de cada una de ellas para que así ustedes también sepan cómo es comprar en Temu. Quiero avisar antes de iniciar con este video que no es patrocinado, este video no es patrocinado, Temu no me contactó, no me mandó las prendas, yo pagué por todas estas prendas, por toda esta ropa, yo la compré con mi propio dinero, Temu no me mandó, no me patrocinó absolutamente nada. Entonces, para que sepan que mis opiniones son reales, no son compradas, no son vendidas y en el caso futuro, porque en una ocasión sí Temu me patrocinó un video, pero si en el futuro Temu, Temu contáctame, si en el futuro Temu me llega a patrocinar algún video de ropa o de prendas, yo se los haré saber también cuando sea un video patrocinado. Pero por supuesto, siempre les diré la verdad. Voy a comenzar midiéndome esta, que la verdad me gustó muchísimo cuando la vi en la página, se me hizo algo diferente, algo llamativo y por el precio, no recuerdo el precio exacto de cada una de las prendas, pero como les digo, no pasa de los 200 pesos. De esta camisa para mí se me hizo perfecto. Un consejo que les quiero dar, si ustedes van a comprar en cualquier página, principalmente son páginas como chinas, normalmente las prendas vienen un poco más amplias de lo que es el tamaño. Por ejemplo, si ustedes son un tamaño mediano, vayan por el tamaño chico, reduzcan una talla del tamaño original y si ustedes son talla chica, váyanse con las extra chicas. En el caso de Temu, muy pocas prendas he encontrado en talla extra chica, siempre son de chica en adelante. Esta, por ejemplo, es una talla chica y yo normalmente ya soy más una talla mediana, ya estoy entre ese medio de que talla chica, talla mediana, dependiendo del estilo de lo que es el corte de la camisa, es mi talla. En este caso, todas son chicas y esta, como pueden ver, me queda de buena talla, me queda bien al brazo, me queda bien en los hombros. Así que esta camisa, la verdad, sí me gustó mucho el fit. El fit a mi cuerpo también me gusta mucho cómo se ve. También la tela se siente de buena calidad, o sea, costo-beneficio. Cuando digo buena calidad, me refiero a que el costo de esta camisa, como les digo, está entre los 150, 200 pesos. Pues por el costo, sí me parece una tela de buena calidad por el costo, aclaro por el costo. Y además también se siente que es buena calidad, no se siente una tela tan barata, tan barata, pero sí se siente bien, horma bien esta camisa y me gusta. Ahora vamos a pasar con esta camisa que es azul y tiene una bolsita aquí. Esta camisa, por ejemplo, también me queda bien el fit. Me queda creo que un poquito más sueltecita. Son todas, como les digo, talla chica y esta sí me queda un ligero más sueltecito, pero bien. No es un grande que me quede. Voy a tratar de hacer como la más grande. Ahí está. Quise hacer como el lente un poco más grande para que ustedes pudieran ver cómo es que me queda esta camisa. Me queda bien aquí el cuerpo, no me queda tan entallada. Me queda bien la talla en los brazos también, en los hombros también. Y también en la tela. Esta es una tela un poco más gruesa que la anterior. La anterior sí es más fresca, es más ligera. Esta sí es como un poquito más gruesa que si vives en un lugar que hace calor. Puede que te llegue a dar un poco o bastantito de calor. No es tan fresca esta tela. Tiene una cierta textura que aquí en México se le conoce como pana. Entonces tiene como una textura como si fuera tela de pana. Me gusta, sí me gusta esta camisa. Me gustó el corte, me gustó todo y sí, me gusta cómo se ve también. Y como les digo, costo-beneficio me parece perfecto. Esta es la tercera prenda y esta es una tela completamente diferente a las dos anteriores. La primera sí es muy ligera. La segunda es, como les digo, un poco calurosa. Y esta tercera sí es una tela un poco más hacia lo fresca. De hecho, esta camisa me gusta mucho como para lo que son vacaciones, lo que es la playa. Ahorita me la voy a poner. Si encuentro los precios de estas prendas, los voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Y esta me queda un poco más suelta que cualquiera de las dos anteriores que les acabo de modelar. Pero, sinceramente, como para el estilo que yo lo busco a veces, un poco más relajado. Esta, como les digo, me gusta mucho como para la playa. Entonces, también como en un modo fresco y no estar tan apretado. Y les digo, no es tanto tampoco. O sea, esto es lo que sobra y esto es ya como si pegada al cuerpo. No es tanto lo que sobra. Entonces, aún así, me siento cómodo, me gusta, forma bien. La tela también se siente buena calidad. Incluso esta, por ejemplo, si tú me dices que la compré en Temu, bueno, no creerías que la compré en Temu por cómo se ve ya aquí en personal. Las otras dos sí se ven un poco de baja calidad, por así decirlo. No se ve tanto, pero sí se puede llegar a apreciar un poco. Pero esta, si yo te digo que la compré en cualquier otra tienda, tú creerías que sí la compré ahí. No sé, mencióname cualquier tienda de fast fashion. O incluso esta sí pudiera salir como un poquito. Esas marcas que son un poquito más caritas, que no son fast fashion, pero que sí están a un costo más elevado. Sí se puede ver. Incluso estas camisas ya las he lavado. Y esta, por ejemplo, el color lo sigue teniendo vivo. No se le ha deslavado, no se ve mal. No se ve tan, tan barata, por así decirlo, la tela. Ni tampoco tan corriente. Me gusta cómo se ve esta. Esta otra camisa me gusta el diseño como en dos bloques. Si ustedes se dan cuenta, es de un lado un color, con la manga de un color, con la bolsita. Del otro lado, el otro color. Y del otro lado, en la manga también de otro color. Y esta también tiene un estilo como pana. Como les digo, tiene como esas rayitas. Me gusta el fit de esta camisa. Me gusta en los brazos. En los brazos sí me quedó justa. Me quedó bien. No me quedó apretada, pero sí me quedó justa. En el cuerpo también no me quedó entallada. Da un suelto un poco bastante bien. Como les digo, yo soy talla M. Normalmente, esa transición entre S, M. Ahí entre medio estoy yo. Y esta talla es S. Y me quedó muy bien. Por eso les recomiendo que si son una M, se bajen a la S. Si son grandes, se bajen a la M. Y si son extra grandes, se bajen a la grande. O incluso, a veces, hasta la M les puede llegar a quedar. Esta, sinceramente, me ha gustado. Se ve bien. Me gusta. Y estas son de las que puedo utilizar a diario. Porque, y les digo, bueno, las he utilizado ya a diario. Cuando me digo a diario, me refiero como daily basis, como tus días para cualquier cosa. Salir a la tienda, salir al súper, salir a cualquier cosa. La azul que me acabo de medir hace ratito, como les digo, me gusta como un poco más, unas cosas más formales. Porque sí se llega a ver de mejor calidad la anterior. Esta sí se ve como para diario. Esta camisa no la he utilizado aún. Me acaba de llegar, me la pedí hace como unos 15 días. Y esa es otra de las cosas. Tenemos pensado a veces que las cosas chinas tardan un mes, dos meses, tres meses. En este caso, Temu me encanta. Porque una, te dice la fecha antes de comprar. Te dice la fecha de que te puede llegar posiblemente esa camisa o esa ropa que te vayas a comprar. Además, que tienen envíos gratis. Con cualquier pedido que tú hagas, tú tienes envío gratis. Y eso me encanta. Y además que te dice en qué fecha te va a llegar esa camisa aproximadamente. Y cuando haces la compra, pues te dice, te va a llegar de tal fecha a tal fecha. Si no te llega máximo a esta fecha, te dan un bono de descuento o un bono para que tú puedas hacer tu próxima compra. Si no te llega en esa fecha. Puede que te haya llegado un día después. Ya te mereciste con eso el bono. Y ya con eso, pues tienes tus paquetes. Y esta es la camisa. También me encantó cómo me quedó de los brazos. Me quedó así entallada también del cuerpo. También esta tiene hoyitos en el cuerpo. Tiene como hoyitos en la camisa que me gusta mucho como para la playa. O sea, esta camisa de hecho la compré pensando en la playa. No tanto para salir a la calle en mi vida normal con una camisa con hoyos. Pero sí como para la playa se me hace muy, muy, muy bien. Esta camisa me encantó. Se parece más o menos como el estilo de la azul que les mostré hace ratito. Que les dije que la tela era de buena calidad. Se sentía bien y que incluso no parecía que fuera de Temu. Ni que fuera también a veces ni siquiera de las fast fashion, de las tiendas de ropa de moda rápida. Sino como pues de una buena marca. Y digamos que más o menos me sucede lo mismo con esta. Y esta sí se siente la calidad de la tela bien. Un poco menor que la azul que les acabo de comentar. Pero sí, aún así se siente bien. Pero esta sí me gusta. O sea, quedó bien del brazo. Quedó bien del cuerpo. Quedó bien de todas partes. Y me encanta como el precio. O sea, lo mejor y lo que puedo destacar de todas estas prendas es el precio 150, 200 pesos máximo. Tienes una camisa que se ve bien, que te queda bien y que no tienes que estar haciendo cambios, arreglos o algo así. En este caso, esta camisa yo no le hice absolutamente nada. Me encantó la calidad. Todo. O sea, y cuando digo calidad es costo beneficio. O sea, encuentren este concepto de costo beneficio. Beneficio de que lo que pagas es lo que recibes y en este caso recibes muy buena calidad por el costo de lo que te costó tu camisa. Y pues esa roja me gustó. También es fresca. Esta, por ejemplo, a diferencia si es una tela más gruesa, si es una tela un poco bastante más calurosa. No recomendaría utilizar esta camisa si vives en un lugar muy caliente porque si vas a estar pasando mucho calor. Esta, la verdad, sí me gusta. Esta es una tela mucho más gruesa. Es una tela que también, como pueden ver, al cuerpo me queda bien. Aquí los brazos también me quedan bien. Me gusta cómo se me ve. Como les digo, el costo, calidad buena. Ahí, buena. Porque a veces podemos comprar incluso, y es cuando comparo mucho Temu con otras marcas de fast fashion que podemos encontrar en cualquier tienda que ustedes quieran mencionar. Es que esas camisas que nos venden a veces en 800, 900, 1000 pesos tienen la misma calidad que estas camisas de Temu. Es a lo que yo me refiero con costo-beneficio. Esas marcas te están vendiendo el puro nombre y te están dando la misma calidad que Temu. Y en Temu lo consigues a muchísimo, muchísimo menos precio. Y ya, por último, estas dos playeras que sí he de ser sincero. No me convencieron tanto las playeras. Estas creo que fueron las únicas dos playeras que pedí en Temu. Y la verdad que, como yo lo vi, ahora sí que lo que pedí, lo que recibí, no es lo que yo esperaba. No digo que estén mal, pero no es lo que yo esperaba. La tela de estas dos, principalmente de esta azul, sí es algo calurosa. Entonces fue un punto negativo que yo digo, no me gusta tanto. Es como esta tela como de toalla esta y esta sí tiene como rejillas y esta sí es más fresca que la azul. Pero bueno, me las voy a medir. En cuestión de fit, sí me gustaron. Sí me gusta cómo se ve. Sí me gusta el fit. Me gusta el corte. Me gusta que me queda bien. Eso sí, se los tengo que decir. Solamente es la cuestión como un poco de el calor que me puede llegar a dar por la tela que están manejando. Y sí me gusta, sí me gusta también como el diseño y todo eso. Solamente lo único negativo que yo le pondría a esta playera, como les digo, es el calor que me puede llegar a dar por la tela que es. Pero de ahí en fuera me gusta el diseño, el corte, el color, todo. Y esta última rosa también me gustó mucho. El corte, el todo, me queda bien al cuerpo. Como les he dicho, la tela sí es más fresca esta que la anterior. No sé si será porque tiene como hoyitos. Ahorita me voy a acercar. Sí llega a ser mucho más fresca esta que la anterior. Y es un punto más a favor para esta playera comparada con la otra. Sí, la tela también da un poquito de calor. Por eso les digo, no les recomiendo que la utilicen en lugares muy calientes. Pero de ahí en fuera, créanme que toda la ropa de Temu me quedé sorprendido por la calidad, por los precios, por la velocidad del envío. Y que todo me llegó bien, como les digo. O sea, yo me esperaba menos en calidad, en diseño, en telas. Por el costo, el precio que tienen estas prendas me sorprende muchísimo. Porque mientras en otras marcas te compras una camisa, aquí te puedes comprar seis camisas. Y eso es algo que me encanta, poder tener más ropa. Y que por menos dinero o por la misma cantidad de dinero tengo más prendas y más beneficios. Temu, la verdad, me ha ganado a mí como cliente. Y como les digo, este no es un video patrocinado. Pero si Temu quieres patrocinarme, acá abajo está mi correo y me envías más ropita. Me envías más videitos, vamos a hacer juntos. Pero bueno, es solamente para que ustedes sepan. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿Temu es buena calidad o es solamente ropa y que no está bien hecha? La verdad, es ropa bien hecha. Ropa que en costo-beneficio obtienes muy bien. Y el envío es rápido. 15 días, 12 días a mí me tardó en llegar todo esto. Así que yo les recomiendo, de verdad, que si tienen pensado comprarse algo en Temu, por lo menos para los hombres, buena calidad. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram. De por allá vas a estar viendo todas las fotos y todo cómo es que yo utilizo estas prendas de Temu. Para que así tú también las empieces a vestir y empieces a comprar Temu y empieces a tomarte tus fotografías. Así que ve y sígueme en Instagram en este momento y en TikTok donde te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a servir. Y también no olvides suscribirte y darle like a este video si es que te gustó. Como yo reaccionando a la marca de Temu para que así tú también conozcas más videos, más reseñas que te pueda traer yo. Y también Temu, patrocinarnos unos cuantos videos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.